Te he prometido Que te di olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Son los heridos Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorará, llorará Por tu capricho Niño, te quédate a mí Aquí estaré Y no podrás Ser feliz Conmigo no No es conmigo Conociste El amor Si volvieras los ojos atrás Te encontrarías Con tu verdadero amor Así como te encontré yo Te he prometido Que te di olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Son los heridos Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás 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 Con tu capricho Si yo sé Si yo sé Que el camino Aquí estaré Y no podrás Y no podrás Ser feliz Conmigo no Pero Fue conmigo Conociste El amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que el camino Aquí estaré Y no podrás Ser feliz Conmigo no Pero Fue conmigo Conociste El amor Lo O Lo Acar Es Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es de mí a quien seré Y no podrás ser feliz conmigo nunca Fue conmigo, conociste el amor Llorarás por tu capricho